Mark Zuckerberg, como único creador y principal responsable de Facebook, ha tenido que dar la cara por el escándalo Cambridge Analytic, ante el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Sus comparecencias nos han dejado declaraciones realmente sorprendentes, pero también algunos momentos un tanto extraños que han desatado una gran cantidad de reacciones y memes en internet. Apareció notablemente nervioso y con un aspecto bastante extraño. La mayoría de los memes, estaban relacionados con su apariencia de humanoide, fingiendo para que no descubramos que realmente es un robot. El cojín generó muchísimos comentarios, y un responsable de Facebook tuvo que aclarar que Zuckerberg lo utiliza por confort, no para parecer que tiene más estatura. Existen teorías conspirativas alrededor de Zuckerberg circulando por la red. Una de ellas y bastante popular en internet, es que afirman que el máximo dirigente de Facebook Zuckerberg es un esclavo Illuminati. Otros en cambio afirman que es un robot, que no es humano. Si es verdad, que tenía unos comportamientos un tanto extraños y perturbadores a simple vista. Pero lo más extraño de todo fue los movimientos robóticos y la mirada perturbada de Mark. ¿Qué le está pasando? Bueno, como siempre digo juzgue usted mismo las imágenes.